Así se ven algunas propiedades ubicadas en el casco urbano del municipio. Carrera 30, número 3104, en Tarrolizo. Calle 30, número 3180, por El Pedrero. Calle 31, por la Carrera 30, Antiguo Edificio del Consejo Municipal. Carrera 30, por Calle 27, en la conocida esquina de Rigoberto. Al respecto de estas propiedades, la Secretaria de Planeación Municipal nos cuenta qué va a ocurrir y qué se puede hacer para evitar el riesgo de accidentes. Respecto a estas estructuras que han sido abandonadas por sus dueños, sus legítimos propietarios, son ellos los responsables de la demolición de estas edificaciones. Digamos que el primer paso es que los vecinos o aquellos que se sientan afectados o perjudicados por estas edificaciones se acerquen a la inspección de policía para lograr una conciliación entre el dueño y todas las personas que están siendo perjudicadas. Aupur Televisión tuvo acceso a un informe del DAPAR, donde se recomienda realizar visitas de campo para inspeccionar el estado de varias viviendas y edificaciones oficiales. Dicho informe de asesoría técnica, con las recomendaciones a implementar, fue realizado y se dieron varias instrucciones. En la esquina de Rigoberto en específico nosotros tenemos ahí una parte de acción porque en su momento el inspector también dio la responsabilidad al municipio y tenemos planeado para los primeros tres meses del próximo año proceder con la demolición de esta edificación. Sin embargo, el llamado es a los propietarios a que para esas estructuras que fueron hechas con tapia o que ya son muy viejas, les hagan los mantenimientos preventivos que son necesarios y aquellas que definitivamente ya están en total abandono y representan un colapso eminente pues que procedan con la demolición de esto. Si bien nosotros vamos a ejecutar la demolición de la esquina de Rigoberto pues es una factura que se le debe pasar a los propietarios y que será por medio de un cobro coactivo para que esos recursos vuelvan al municipio entendiendo que es una responsabilidad más de los propietarios que del municipio en sí mismo. La recomendación general es si una persona se siente afectada por este tipo de propiedades en abandono dirigirse a la inspección de policía. Adicionalmente, cuando se transite por estas zonas, tener cuidado y así evitar accidentes.